Música Música Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te ha escondido Como si de arriba Me vieron demasiado Como un regalo Que no merecía Como si jamás Que me marcharas Ojalá pudieras Pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta 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 Maravillosa 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 Dime si hay monosas Por mi amor Quiero bailar Si quiero bailar Por su amor Que me asusta Maravillosa 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 Están invitados los primos Quieres bailar por el sol Desde el mar de las maravosas Conmigo Conmigo La, la, la La, la La, la Los primos que gritaron pueden pasar La, la, la ¡Gracias! 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 Camarindo, camarindo para las mujeres que están deseosas de maridito Camarindo, si mis mujeres me piden uno, yo les doy uno, me piden dos Yo les doy dos, me piden tres, yo les doy tres, me piden cuatro, yo les doy cinco Camarindo, camarindo 1, 2 y 3, Camarindo 1, 2 y 3, Camarindo ¡Buen, bien, bien! Estaba para mis paisanos de Estados Unidos ¡Eh! ¡Cuánto trito, camarito! 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, ya tengo mi fila, agua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres con salsita y con limón? Cuando vamos a la playa llevo mi botella de ron También llevo mi guitarra para herar el corazón Ay, ya tengo mi fila, agua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Camarón, pela, ¿prefieres con salsita y con limón? Camarón, pela, ¿te doy? Camarón, pela, ¿tú quieres? Camarón, pela, te doy Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ay, ya tengo mi fila, agua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua El Corazón 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 ¿Qué es esto? ¡Jalisco45-EstoCY Dice no. Dice no. Es que algo tiene allá. No, tú. ¿Qué le dices? Demasiado pan. No te creo. No, es de la... Es de la... Es de la manquería. Es de la manquería. Es que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!